¡Hola! Soy Louis Studdard, productor en Toys for Bob, y hoy voy a hablarte de Crash Bandicoot 4, el momento ha llegado. Crash 4 es una secuela directa de Crash Bandicoot Warped. Los retorcidos villanos Neo Cortex y el Dr. Entropy por fin escaparon de la prisión interdimensional y dejaron un agujero del tamaño de un científico malvado en el universo. Ahora, su plan no solo reside en conquistar esta dimensión, sino que quieren conquistarlas todas, y depende de Crash y Coco que eso no pase. Crash Bandicoot 4, el momento ha llegado, es el primer juego nuevo de Crash Bandicoot en más de 10 años, así que en Toys for Bob pensamos que era importante volver a presentar esta increíble franquicia a los aficionados de toda la vida, así como nuevos jugadores. En primer lugar, nos aseguramos de que aparezcan las clásicas plataformas tensas, precisas y con cambios de perspectivas que nos encantan a todos. Después, creamos elementos nuevos y alucinantes que no podemos esperar a mostrarte. Empecemos con playa N-Sanity. Aquí empieza la aventura de Crash y es donde retomamos la historia en Crash 4, pero las cosas cambiaron desde la primera vez que la vimos hace tantos años. En Crash 4 verás esos cambios en el juego y podrás apreciar nuestro estilo artístico. Los equipos artísticos no solo querían inspirarse en los juegos originales, sino también en los dibujos animados que dieron paso a esos juegos. Y todo eso junto a unas dimensiones enormes e impresionantes que podrás explorar. En Crash 4 verás nuevas vistas panorámicas, innovadores modelos de personajes y muchísimas animaciones expresivas. Además llegan agregados al tema de las plataformas, como la capacidad de correr por las paredes, balancearse con cuerdas, desplazarse por los reales y el uso de tirolinas. En la trilogía original, en concreto en Crash Warped, había momentos en los que Crash se cambiaba de traje. Recuerda al Crash que llevaba una chaqueta y montaba en moto. Eso es algo que nos parece bastante normal, así que cargamos el juego con muchos increíbles trajes que podrás conseguir mientras juegues. El valor que tienen es completamente estético, así que son para que te expreses durante las partidas. Y que quede claro, aquí nada se paga. Todos los trajes se consiguen completando desafíos y consiguiendo gemas en los niveles. Crash 4 también presenta las máscaras cuánticas, las poderosas protectoras del tiempo y el espacio. Crash y Coco necesitarán su ayuda a lo largo del juego para afrontar los alocados desafíos que los jugadores tendrán por delante. Verán a Ika Ika, con quien podrán cambiar el centro de gravedad con solo oprimir un botón. Kupunawa, quien permite hacer más lento el mundo a tu alrededor. Y a Lani Loli, quien hace que los elementos aparezcan y desaparezcan como si nada. Cambiar las reglas de la realidad y alterar el entorno con estas nuevas máscaras es algo que debes intentar. Y estamos deseando hablarte de la cuarta máscara, Akano, pero dejémoslo para otro día. Lo que sí podemos contarte es que Crash no será el único personaje que controlarás durante esta aventura. Para empezar, puedes jugar todo el juego con Coco. Cualquier nivel que puedas jugar con Crash podrás jugarlo con Coco. Para nosotros es muy importante que ella tenga un papel más prominente en la historia. Y eso no es todo. Hay otros personajes que controlarás en momentos clave de la aventura, de forma que tendrás perspectivas y estilos de juego completamente nuevos. Aquí puedes ver cómo te tocará jugar con Neo Cortex. Cómo le gusta utilizar la pistola para... cambiar a los enemigos a su paso. Además de jugar con Cortex, nos entusiasma anunciar que, por primera vez, podrás destruir las cajas a coletazos jugando como Dingodile. Repito, jugarás con Dingodile en Crash 4. Pasaron muchas cosas durante los años que estuvimos sin verlo. De hecho, dejó colgando tanto en lanzallamas como el lanzacohetes cuando decidió retirarse del mundo de los villanos para abrir un restaurante. Por desgracia para Dingo, genial para nosotros, la aventura empieza cuando ve cómo su querido restaurante es succionado hacia otra dimensión. Por último, tenemos una sorpresa que me emociona mostrarte. La saga de Crash Bandicoot siempre ha tenido como base encontrar nuevas emocionantes formas de jugar. En el pasado eso se notaba con las pruebas a contrarreloj o el descubrimiento de secretos ocultos. Bueno, para Crash 4 queríamos aportar algo nuevo. Así que colaboramos con nuestros amigos de Vinox para idear un estilo de juego completamente nuevo al que denominamos modo invertido. Así es como llamamos al clásico modo espejo de siempre repleto de frutas Wumpa. No solo cambian las perspectivas, sino que las dimensiones cuentan con un nuevo y único estilo artístico que cambia la experiencia de juego. Una dimensión podría requerir que viajes por un páramo de neón, mientras que para otra puede ser que tengas que pintar todo lo que te rodea para avanzar. Una de ellas incluso parece una vieja película con la velocidad de la cámara alterada para que la jugabilidad también se acelere. Al desbloquearlo los jugadores podrán volver a jugar todos los niveles con un dinámico y nuevo aspecto. Es algo súper divertido que hará que los jugadores, sobre todo quienes se obsesionan por completarlo todo, tengan una razón de peso para volver a visitar los niveles. Ver qué cosas nuevas y emocionantes les esperan. Esas son algunas de las cosas que tenemos preparadas para ti en Crash Bandicoot 4, el momento ha llegado. Disfruta de la locura del cambio espacio-temporal el 2 de octubre.